Muy buenas tardes, Ariel Durán. Bueno, una jornada puro fútbol femenino acá en el pueblo Libertador. Y bueno, acá nadie ganó, pero la idea es juntar a todas las chicas, ¿no? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, sí, hoy triunfó, la verdad, que triunfó el deporte, que está bastante parado en lo que es Libertador, esquina y demás. Y bueno, apostando en lo que es el fútbol femenino en la zona, ¿no? Que está muy dañado, muy complicado. Y esto, la verdad, lo hicimos para las chicas, para nuestras jugadoras y para las chicas más jóvenes, ¿no? Que van sumando de a poco. Tenemos muchas juveniles, muchas niñas y se van sumando de a poco con la jugadora de primera, ¿no es cierto? En este caso también tuvieron una invitación de Cazadores Correntinos, ¿no? Sí, vino el equipo de Cazadores Correntinos, por ahí a los que no conocen, está en el límite entre Sauce y Cruzú Guatiá. Así que ellos vinieron, desde el primer día se comprometieron y participaron y hoy... Están jugando a la final, digamos. Ahora están a la final con San Martín. Así que ahí vamos a definir quién sale campeón y subcampeón. En este caso tuvieron Cava, San Martín, San Roque... Y Deportivos. Y Deportivos Quienes. Deportivos Quienes. Y Cazadores. Y Cazadores, sí. La verdad que todos los equipos se llevaron un premio, la gente también colaboró, sí, se sorteó toda la jornada, así que apostando lo que es el fútbol de las niñas y el crecimiento. Y acá también agradecemos a nuestro sponsor, que si ellos no hubiesen sido posible esto. Y también al Club Verón de Astrada, que siempre está predispuesto para estos encuentros y para que el deporte siga creciendo acá en Libertador, ¿no es cierto? No, tu agradecimiento seguramente a todas las chicas que dijeron, sí, vamos a jugar a este encuentro femenino, ¿no? Sí, sí. Todas siempre vienen y te agradecen y están predispuestas a colaborarte, ¿no? En el primer momento que nosotros dijimos que iba a haber un torneo femenino, todas se sumaron porque las chicas en verdad quieren jugar y hoy está en pleno auge el crecimiento del fútbol femenino, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Dale, muchas gracias. Gracias.